Hola, hoy en Grace College TV estamos en el restaurante Santa Braza para entrevistar a su dueño, el exfusbolista Patricio Yáñez Placer de tenerlo acá, estamos en el restaurante Santa Braza acá me alegro mucho que me hayan invitado a participar de su programa entiendo que están entrevistando a bastante, no voy a decir figuras, que no es mi caso pero personas más conocidas, así que de verdad es un gusto y tengan toda la confianza y la tranquilidad para conversar ¿Cuál es el mejor futbolista para hacer asados? El mejor futbolista para hacer asados, yo, me gusta, me gusta bastante preparar asados habitualmente en la casa y preparo y me entretengo, es decir, me gusta servir me gusta que si la carne inglesa, termino medio, tres cuartos, cocida me encanta lo que es disfrutar una parrilla ahí con buenas carnes pero he conocido compañeros que eran extraordinarios, como el caso de Daniel Morón y Héctor Adomaitis, que fueron jugadores en algún momento y compañeros en Colo-Colo que preparaban un asado, pero extraordinario ¿Es cierto que el fútbol no era el único deporte que participaba en el colegio? No, 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 el atletismo, yo era más bien atleta y representé al liceo, yo estudiaba en esa época, ya cuando cuando regresamos de Puerto Williams, porque yo también vivía en el sur de Chile cuando me llamaba era marino llegué a Quilpues, nos llegamos a radicar y ahí comencé a practicar atletismo estuve en los interescolares del Mercurio, que eran unos torneos que convocaban prácticamente a todo Chile, eran muy importantes y la fase final era acá en Santiago así que yo gané todo lo que era la quinta región y ya acá en Santiago quedé cuarto y sin tener demasiado entrenamiento lo que en definitiva me cautivaba, me motivaba mucho ¿Cuál era su rama favorita en el colegio? Geografía ¿Por qué? Porque mi papi, una cuestión dice, mi papá cuenta pues yo no sé si sería, si fue tan así que mi abuelo Nazario le gustaba mucho la geografía después le gustaba, y después a mí me gusta me encanta, yo me entretengo mucho mirando un mapa y disfruto con las ciudades que uno ve hoy en día hay mucha mayor conexión con la tecnología tú tienes mayor información, la internet y siempre tenía buenas notas no necesitaba de estudiar sino que con lo que, básicamente la atención que ponía en clases me era suficiente Usted fue campeón de Chile y América ¿Cómo se debe preparar a una persona para ser un campeón? Mira, el trabajo, la constancia, el creer el deporte que al menos practiqué como el fútbol es deporte grupal el respeto por el compañero el respaldarlo, el ser solidario el tener buena onda como dirían los cabros yo diría que la clave de ese equipo específicamente que fue campeón de la Copa Libertadores en el año 91 yo diría que era la amistad en la vega que es difícil de verla ¿Cómo crees que le diría a Chile en la Copa América? Yo estoy confiado ¿Tú estás confiado? ¿Y ustedes están confiados? ¿Sí? Sí, yo estoy confiado también y han tenido una excelente campaña muchos de los jugadores que están fuera de nuestro país el estandarte es Alexis Sánchez seguramente que si el Barcelona, que si el Manchester City el Manchester United hay una cantidad de equipos que lo quieren Humberto Suazo que ha tenido una buena campaña pese a estar algo lesionado Arturo Vidal, Mauricio Isla, Claudio Bravo Gary Medel yo diría que hay una base importante que ha tenido gran rendimiento y nada, pues yo he podido apreciar he conocido, he tenido el gusto de conocer profesoras del Grace College he tenido la oportunidad de conocerlo a ustedes conozco mucha gente es un colegio nuevo es un colegio que va para arriba exigente académicamente de gran nivel así es que los invito a que a que sea una opción a que sea una opción de vida para sus hijos y que no se van a arrepentir y me alegro que estén en esta faceta ustedes también que les vaya súper bien mucho éxito mucho éxito en la vida sobre todo con obediencia con respeto que muchas veces se pierde ические ま hundred muchas vecesouchées Toda la duración